hola a todos bienvenidos a crochet moderno hoy les voy a enseñar a tejer estas letritas para la palabra love ya tú decides si quieres hacer un llaverito igual que yo o las puedes acomodar en algún cuadro o lo que se te ocurra vamos a ver primero los materiales para tejer este llaverito vamos a necesitar una hilaza la de tu preferencia y color de tu preferencia también en mi caso yo use una que es bastante delgadita es marca omega del número 6 y lo voy a trabajar con un gancho de 1.5 milímetros también tiene como número 6 está muy delgadito este gancho entre más delgado sea tu hilo y tu gancho más chiquito quedará tu llavero si quieres un llavero más grande procura utilizar una hilaza más gruesa y un gancho más grande también unas tijeras aguja lanera para esconder tus hebras y un poco de relleno para rellenar cada letra vamos a iniciar por tejer la letra l es la más facilita de todas por eso vamos a iniciar con esta hacemos un huito deslizado ajustamos bien y vamos a hacer un total de 25 cadenas así de esta manera haces 25 cadenas 2 4 5 así hasta que tengas todos 25 y una vez que ya tengas tus 25 cadenas así te vas a saltar esta última de aquí está las altas y vas a tejer a partir de esta en lebrito de atrás aquí y vamos a hacer un punto bajo como nos vamos a saltar la última vamos a ir tejiendo un punto en cada punto en cada cadena y vamos a tener un total de 24 puntos hicimos 25 cadenas nos estamos saltando la última y al regresar vamos a tener sólo 24 puntos así puro punto bajo tejemos todo hasta terminar acá una vez que ya llegan acá al final con sus 24 puntos vamos a hacer una cadena esta que hicimos aquí sería nuestra primera vuelta entonces hacemos una cadena giramos y vamos a tejer un punto en cada punto en cada punto en estas dos hebras y nuestro primer punto y así vamos tejiendo un punto en cada punto de nuevo 24 puntos esta sería nuestra vuelta número 2 y así vamos a repetir esto hasta que tengamos un total de siete vueltas y ella cuando tenga tengamos siete vueltas se va a ver más gruesa una vez que ya tienes tus siete vueltas así es como queda de gruesa acá al finalizar solo hacemos una cadenita y podemos cortar nuestra hebra y así exactamente como hiciste esta parte así la l vas a hacer otra exactamente igual y ya que tiene los dos pedacitos los vamos a encimar y los vamos a unir para poder unirlos vamos a tomar otra hebra nueva y de igual manera hacemos un nudo deslizado y acá vamos a emparejar los primeros puntos estos dos con estos dos por aquí vamos a pasar nuestro nudo deslizado por aquí pasamos nuestro nudo deslizado y vamos a hacer un punto bajo aquí primero hacemos una cadena y volvemos a meter la aguja por esos mismos dos puntos y hacemos punto bajo y después vamos a continuar haciendo punto bajo uniendo estos dos lados pasamos al que sigue y punto bajo y el que sigue y hacemos un punto bajo así vamos a rodear con punto bajo todo este lado después por aquí vas a meter estas hebritas hacia adentro así hacia adentro para poder seguir tejiendo haces punto bajo aquí uno por vuelta vas a hacer siete en esta parte y después por aquí hasta que llegues a esta orilla ya que lo cerraste todo te dijiste todo alrededor ya sólo queda cerrar aquí pero antes de cerrar vamos a llenarlo un poco con nuestro relleno lo vamos poniendo de poco a poco sólo procura que no quede tan esponjado para que no se vaya a ver feo con tu aguja lo metes bien y ya lo rellenas que veas que queda un poquito abultado y ya con eso tiene después vas a tejer los últimos así como hiciste acá siete puntos bajos vas a hacer acá los últimos siete para cerrar y una vez que ya cierras con estos siete puntitos vas a meter tu aguja acá en el primer punto que hiciste en esas dos hebras y vas a sacar un punto deslizado haces una cadenita y cortas tu hebra y ya jalas bien y con tu aguja lanera vas a esconder está hacia acá hacia adentro y ya está sólo la acomodas bien para que se le acomode bien el relleno y ya este proceso vas a repetir con todas las letras yo te voy a enseñar a hacer la letra y de esa tú vas a hacer dos y después vas a unirlas cosiendo por alrededor tejiendo con punto bajo todo alrededor y poniéndoles un poquito de relleno y vamos ahora a hacer la letra o vamos a iniciar igual un nudo deslizado y para la o vamos a empezar haciendo 24 cadenas y cadenitas normales hasta que complete 24 una vez que ya completas las 24 cadenas las vas a acomodar así derechito derechito y vas a doblarlas y en la primera que hicimos acá vas a meter la aguja por aquí vas a sacar un nudo deslizado hasta afuera vamos a hacer aquí después una cadena y ahí mismo en ese mismo en esa misma primer cadenita hacemos nuestro primer punto bajo y así vamos a hacer un punto bajo por cada cadena que tejimos en esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos sería nuestra vuelta número uno y un punto por cadena y tenemos 24 puntos una vez ya tejas sus 24 cadenas así acá tenemos la última aquí en la primera que hicimos en estas dos hebras de aquí vamos a cerrar con un punto deslizado así para la vuelta que sigue la número 2 vamos a hacer una cadena y en esas mismas dos hebras hacemos nuestro primer punto así hacemos 1 vamos a hacer en total 5 puntos serían 2 3 4 y 5 y después de esos 5 puntos vamos a hacer un aumento en el punto que sigue aquí vamos a tejer 2 puntos en ese mismo punto y vamos a volver a tejer 5 puntos un punto en cada punto en los siguientes son 3 4 y 5 y en el punto que sigue vamos a hacer otro aumento y así vamos a hacer 5 puntos y un aumento y 5 puntos y un aumento hasta terminar la vuelta ya estamos para acabar la vuelta siempre en cada una de estas vueltas el punto final va a llevar un aumento así como venimos tejiendo siempre va a llevar un aumento y cerramos en el primer punto que hicimos por ahí metemos la aguja hacemos un punto deslizado para la vuelta número 3 hacemos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo este sería nuestro primer punto después el segundo y así vamos a hacer aquí en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento 6 puntos bajos y un aumento y vas a ver que al finalizar acá el último punto que te queda vas a tejer 6 puntos bajos y para el último vas a tener que tejer tu aumento ya estoy acá por finalizar la vuelta y ya sólo me queda un punto donde va a ir el aumento ya tejí mis 6 puntos hacia atrás y ya sólo queda este con aumento volvemos a cerrar de la misma forma en el primer punto deslizado y así cerramos nuestra vuelta número 3 para hacer la vuelta número 4 vamos a hacer de nuevo una cadena y ahí mismo donde cerramos nuestro primer punto bajo vamos a tejer esta vez 7 puntos bajos y después un aumento así rodeamos todo con 7 puntos bajos y un aumento una vez que ya hayas finalizado tu vuelta cierras aquí en estas dos cadenas que es el primer punto igual como has venido cerrando cada vuelta esta fue la vuelta 4 y para hacer la vuelta 5 igual una cadena iniciamos haciendo ahí mismo el primer punto y ahora en esta vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y después un aumento y continúas haciendo toda la vuelta con 8 puntos bajos y aumento una vez que ya terminas esta vuelta se finaliza igual que todas las otras y vamos a iniciar con la vuelta número 6 en esta vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y después un aumento y así vamos a terminar nuestra vuelta todo alrededor con 9 puntos bajos y un aumento al finalizar esta vuelta cerramos de la misma manera y para la vuelta número 7 vas a hacer lo mismo punto bajo vas a tejer 10 puntos bajos ahora y después un aumento y finalizamos esta otra vuelta haciendo 10 puntos bajos y un aumento una vez que ya finalices la vuelta número 10 solo terminas aquí 10 perdón la vuelta número 7 donde vas haciendo 10 puntos y un aumento hacemos punto deslizado haces una cadenita y ya puedes cortar tu hebra recuerda que vas a hacer dos igualitas para después unirlas cuando tengas la otra las vas a juntar y primero las vas a tejer de aquí del medio las dos encima ditas así como rodeamos está con un punto bajo todo alrededor vas a rodear primero por aquí y después por acá y antes de cerrarlo bien le vas a meter el relleno y la o se tiene que ver así de esta forma ya una vez que la cosa es junto con la otra ve se va adaptando y ya que le pones el relleno se adapta bien así y queda como una bonita después para tejer la letra v de nuevo vamos a hacer nudito deslizado y vamos a iniciar tejiendo 20 cadenitas así vas a tejer 20 cadenitas normales una vez que ya tengas tus 20 cadenitas vas a saltar esta última y vas a empezar a tejer a partir de aquí en lebrita de atrás vas a tejer solo 9 puntos por 9 cadenitas así este sería el primero acá sería segundo y así vas a tejer por 9 puntos una vez que ya hayas tejido esos 9 puntos así normal 9 en la cadenita que sigue aquí está el 9 en esta que sigue vamos a hacer 3 puntos en esa misma cadenita y después ya sólo acá nos deben de quedar 9 cadenitas vamos a hacer 9 puntos un punto en cada una de ellas así vas tejiendo tus otros 9 puntos y una vez que ya terminas estos 9 puntos hasta casi acá vamos a hacer una cadena girar y ahora vamos a hacer un punto en cada punto vamos a tejer 10 puntos así uno en cada uno de los puntos hasta que tengas 10 aquí ya llevo 2 y así hasta que tengas 10 una vez que te dejas esos 10 puntos en el punto que sigue que es el que está acá mero en el piquito ahí vas a hacer 3 puntos en ese mismo punto 1 2 y 3 después vas a pasar al que sigue y vas a tejer ahora hacia acá por los 10 puntos que sobran también te tienen que sobrar 10 puntos al igual que acá serían 2 y así por los que sobran hasta que llegues acá al final una vez que hayas tejido esos 10 de este lado vas a hacer una cadena giramos y ahora hacia acá vamos a tejer 11 puntos y aquí en el de la mera esquina vas a hacer tu aumento triple vas a hacer 3 puntos en un mismo punto y después hacia acá otros 11 puntos una vez que ya terminas esta vuelta con tus 11 puntos hasta acá vamos a hacer otra más y esta vez van a ser 12 un aumento de 3 puntos acá y de nuevo 12 después vas a hacer otra más con 13 puntos por un lado tu aumento de 3 y 13 puntos por otro y una última de 14 puntos por acá tres puntos aquí en la mitad y 14 por acá terminas todos esos y la v se va a ir engrosando más una vez que ya completes todas esas vueltas ven como se hizo de gruesa cita ya tengo 14 puntos y si me aumento triple acá y 14 por este lado aquí se terminas es una cadena y cortas tu hebra y de nuevo aquí también vuelves a hacer otra exactamente igual y después vamos a tejer la vas a iniciar por una esquina teje todo por aquí todo acá de este lado todo alrededor y la va rellenando y después ya cierra hasta acá y la rellena al fin y así es como se ve ya rellenita así se ve la uve y ahora vamos a hacer la letra e para hacer la letra de nueva hebra otra vez nudo deslizado así nuestro nudo y para empezar con la letra y vamos a hacer un total de 34 cadenas así cadenitas normales así que pon atención nos vamos a saltar una cadena esta y vamos a empezar a tejer a partir de aquí vamos a hacer tres puntos nada más en las tres cadenas primeras así 1 después a la que sigue 2 y a la que sigue y 3 en la que sigue que se está de aquí vamos a hacer un aumento vamos a tejer dos puntos ahí en esa misma cadenita y después en la que sigue vamos a hacer un punto bajo normal y en la que sigue otro punto bajo normal tres puntos normales aumento dos puntos normales y en la que sigue vas a hacer un aumento aquí aumento después de ese aumento vas a tejer cuatro puntos en las cuatro cadenas que siguen aumento 1 en esta 2 3 y en esta 4 después de esos cuatro puntos en la que sigue vas a hacer otro aumento más aumento después vas a hacer nueve puntos en las nueve cadenas que siguen nueve una vez que ya hayas hecho esos nueve puntos que tocaban aquí nueve vamos a hacer otro aumento más en la cadenita que sigue y después vamos a tejer por estas últimas que nos quedan que en total son 11 cadenitas vas a hacer aquí 11 puntos bajos una vez terminas estos 11 puntos de aquí llegamos al final hacemos una cadena giramos nuestro tejido y vamos a iniciar con 11 puntos bajos un punto en cada punto vamos a hacer 11 llevo 2 3 y así hasta que tengas 11 una vez que ya tengas los 11 puntos bajos en el punto que sigue vamos a hacer un aumento otra vez y en el punto que sigue vamos a hacer 11 puntos y 2 aumentos después vamos a hacer 9 puntos bajos 1 2 3 así hasta que tengas 9 una vez que completes esos 9 vamos a hacer dos aumentos más en los dos puntos que siguen primero aquí un aumento y el que sigue otro aumento después vamos a hacer 4 puntos 1 y 4 este que es el cuarto y después otra vez dos aumentos y uno y aquí otro después de estos dos aumentos vas a hacer solo dos puntos 1 y 2 y de nuevo dos aumentos este sería uno y 2 y para finalizar la vuelta te quedan tres puntos bajos vas a tejer esos tres puntos 2 y acá el tercero haces una cadena giramos y esta vuelta la vas a hacer un punto en cada punto sin aumentos ni nada vas a tener un total de 45 puntos una vez que ya llegas al final son 45 puntos recuerda vamos a hacer una cadena y vamos a tejer al principio 13 puntos 1 1 2 así hasta que completes 13 una vez que ya tengas esos 13 puntos en el que sigue vas a hacer un aumento 1 1 2 así hasta que sean 11 una vez que ya tengas esos 11 puntos en el que sigue de nuevo vamos a hacer un aumento 1 1 2 así hasta que tenga 7 una vez que ya tengas esos 7 puntos en el punto que sigue vas a hacer un aumento 2 y después 5 puntos 1 1 2 3 4 y 5 en el que sigue aumento después de esos 5 puntos en el que sigue aumento después 4 puntos 2 1 3 4 y en el que sobra aquí vas a hacer un aumento una cadena giramos y vamos a iniciar con 6 puntos bajos y después de esos 6 puntos bajos un aumento van 3 4 5 5 6 y en este que sigue aumento después otros 6 puntos bajos y otro aumento más son 2 3 4 5 6 y aquí aumento de nuevo después vamos a hacer 8 puntos y aquí aumento de nuevo y al finalizar esos 8 puntos un aumento después de esos 8 puntos y este aumento vas a hacer 13 puntos y al finalizar esos 13 puntos vas a hacer un aumento después de esos 13 puntos y el aumento te quedan 13 puntos hacia acá hay que hacer esos 13 y una vez que ya hiciste 13 puntos ya finalizas con una cadena y cortando tu hebra y recuerda de nuevo que de este vas a hacer otra vez 2 y una vez que tengas las dos las vas a acomodar encima y ya después las tejes así como hemos tejido todo así es como queda si tú quieres que por donde tejes todas estas orillas eso te eso sea el derecho para ti entonces acomoda bien las dos así y vas a iniciar a unirlas por aquí todo parejito si va a ser al revés así como la mía para que se vea más bordeadito entonces las acomodas al revés e inicias por acá a cerrar todo ya tú decides cómo vas a cerrar tus letras y también las rellenas y así es como se ve la y una vez que terminas esta esquinita la pega saca aquí con una pequeña puntada nada más para que no se abra y con eso ya hemos finalizado todas las letras ya están ahora tú decides cómo las vas a utilizar las puedes poner en un cuadro o las puedes unir como yo con un llavero para eso solo le pones una hebra a tu aguja lanera y la vas a ir encajando y vas a ir haciendo un nudo por algún punto acá al revés por aquí algún punto en la orillita le haces un nudo para que no se suelte y después vas a pegar esta con una o dos puntadas así y una vez que tengas estas dos después vas a unir esta y después esta puedes hacerlo con la misma hebra porque puedes ir perdiendo la hebra por dentro y ya pasas para hacer las puntadas aquí la volvés a perder y ya pasas a todas las que me vieron hasta aquí muchas gracias eso ha sido todo por el video de hoy espero les sirvan mucho y les gusten mucho por favor suscríbanse a mi canal no lo olviden y nos vemos en otro tutorial ¡Gracias!